Hola a todos. Al ver que Jalil y Zeynep han dado el primer paso hacia el matrimonio, Songul querrá hacer algo. Songul llamará a Gulhan y le pedirá que regrese a la granja inmediatamente. Jalil se quedó casi sin aliento cuando vio la belleza de Zeynep. Jalil le dice a Zeynep que, deje la granja. Pero Jalil ya está dispuesto a casarse con Zeynep. La abuela Zumrut es una mujer muy bendecida. Satanás está decidido a alterar el plan de Songul. Jalil está enamorado de Zeynep. Sin embargo, Zeynep aún no es consciente de lo que siente por Jalil. Zeynep y Jalil actúan como si fueran a casarse. Tanto Jalil como Zeynep hacen justicia a este papel. Aquellos a quienes les gustan las miradas amorosas de Jalil y Zeynep no deben olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Gulhan llegará pronto y, lamentablemente, Jalil tendrá que abandonar el mundo de sueños que ve ahora mismo. Gulhan debería abandonar ahora su innecesaria terquedad. Gulhan actúa como un niño. Gulhan no debería impedir la felicidad de Jalil y Zeynep. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Zeynep cree que Jalil hizo un sacrificio por Zumrud. Pero Jalil está muy contento de escuchar los nombres de la mujer que ama pronunciados uno al lado del otro. Los detalles de Jalil expresando sus sentimientos por Zeynep me llamaron la atención. De hecho, Jalil cree que está apegado a Zeynep por un amor imposible. Jalil cree que Zeynep ilumina su oscura vida como la luz de la luna. Además, Jalil piensa que Zeynep es inaccesible y lejana. Igual que la luna, y aunque no puede tocarla, solo puede ver su luz. Por este motivo, Jalil quiere que Zeynep viva en una casa cerca de la granja. Sabemos que Zeynep no irá a ninguna parte. Espero que les diga la verdad a Jalil y Zeynep y que Zeynep demuestre su inocencia lo antes posible. Porque queremos ver una pareja muy armoniosa y maravillosa viviendo al máximo su amor. Por favor comparte tus pensamientos con nosotros.